Y como cada año los padres de familia comienzan a buscar los juguetes para regalarle a los niños en este 30 de abril y entre los artículos más buscados se encuentran los Puppet y los peluches Huggy Googie. Para este Día del Niño, padres de familia comienzan la búsqueda del mejor juguete para regalar a sus hijos. Comerciantes del centro de la ciudad de Torreón refieren que los juguetes más buscados son los muñecos Huggy Googie, trajes de Beli y Beto, cuadros Puppet, muñecos de Spider-Man y tubos de plástico relajantes. Nos subieron un poco los precios de algunos juguetes, pero nosotros tratamos de buscar para que se mantenga igual el precio y darlos un poco baratos, bueno no tan baratos pero que pueda conseguir el alcance de la gente. Lo más barato que tengo son unas figuras de belleza, están en 40 pesos, se venden muy bien y la pintura no es tóxica, es lavable. Sí, exacto, y de varios personajes de hecho. Como cada año, los juguetes con los que se divierten los niños cambian y se presentan nuevos artefactos que entretienen a los menores. Este año, los más novedosos son los tubos Puppet y los muñecos Huggy Googie. Lo más caro que tengo es el vestido de Beli, este que es el de 300 y el muñeco grande, el Bubi Bubi, ese también está en 300, es lo más caro que tengo. Es un precio accesible, la verdad, no para muchas personas, pero sí. Y los invitamos para que se acerquen a comprar los juguetes para este Día del Niño, pues son buenos juguetes, sirven y tienen muy buen precio. Para este año, los precios de los juguetes se incrementaron hasta en un 10% con respecto al año anterior, por lo que los más económicos, como lo son las figuras de yeso y los juguetes simples, se encuentran en los 40 pesos, mientras que peluches y figuras de acción, hasta en 300. Con imágenes de Miguel Luján, informó para Telediario Etna Juárez.